¿Qué sintió cuando recibió el nombramiento como la héroe nacional? Bueno, pues una gran sorpresa y también una gran alegría, porque por lo menos allí reconocí que mucha gente aprecia mi labor y que han estado siguiéndome todos estos años, vigilando lo que yo estoy haciendo y los niños que han salido de nuestra institución. Toda Honduras conoce de su noble labor. ¿En qué se invertirán estos 15 mil dólares? En reparar el cielo falso, que está todo destruido. Así los niños van a tener mejor salud, porque a veces con las lluvias se moja todo. Doña Julieta, es muy importante la niñez en nuestro país. Así es, seguro ellos son el futuro de la patria. Y si no nos tomamos de pequeños y los orientamos, alimentamos y educamos, no estamos haciendo nada, porque ellos son los que representan Honduras. También recibió un homenaje muy especial por parte del Grupo de Mujeres Internacional. Sí, he recibido varios premios y me enorgullece saber que la gente aprecia la labor que estoy haciendo. Muchas gracias. Doña Julieta, ¿cuándo se enteró usted que había ganado este galardo? Cuando el señor me visitó y me dio la buena nueva, me dio el aduncio de que había ganado. Siempre creí que estaba entre las primeras, pero no sabía que había ganado. Sí, estamos muy contentos ya aquí, terminando lo que es la campaña de Héroes de Coca-Cola 2012. Según una emotiva celebración, se le ha hecho entrega a Doña Julieta el premio que será utilizado para la fundación de las guarderías infantiles. ¿Cuántos héroes fueron nominados a nivel nacional? Fueron nominados más de 200 héroes a nivel nacional y recibimos en la página más de 180.000 votos. Y la nominación de Doña Julieta fue al final la que obtuvo mayor cantidad de votos. ¿Cómo se llevó a cabo la nominación? Pues la gente tenía la oportunidad de ingresar a la página www.seunheroes.com Y ahí hacer la nominación por la persona que ellos consideraban merecía ser reconocida por la acción heroica o la causa que ellos estaban apoyando. En esa ocasión tuvimos más de 200 nominados y conocimos de muchísimas causas. Creo que todos merecen el reconocimiento que al final era lo que queríamos lograr con la marca. Al final Doña Julieta fue la que obtuvo mayor cantidad de votación y por eso le estamos haciendo este reconocimiento. Creo que también el reconocimiento que se le hace a ellos va para todas estas personas de nuestro país que ayudan al prójimo.